El máximo dirigente del sindicato de trabajadores obreros municipales de La Molina, Andrés Puma Quispe, quien nos atiende en este momento porque están ellos de aniversario. Andrés, ¿qué significa este 45 aniversario ya aquí para ustedes como trabajadores obreros municipales de La Molina? Muy buenas tardes, Prensa Perú. En esta oportunidad nos encontramos en La Molina, Lima, Perú. Y hoy día el sindicato de obreros del sindicato de trabajadores de la municipalidad de La Molina viene celebrando 45 años de su creación. Y es importantísimo como nosotros representantes de nuestro glorioso sindicato enfocar esta situación, consentizar a los trabajadores, siempre el sindicalizado o el sindicato, los dirigentes, luchamos, buscamos el bienestar y estabilidad para nuestros afiliados. El día de hoy el alcalde Álvaro Paz de la Barra acaba de anunciar que ha firmado un dispositivo para resarcir algunos aspectos económicos de ustedes como griegos municipales. ¿Ustedes cuentan saludar esta edición de la municipalidad? Sí, saludamos al doctor Álvaro Paz de la Barra, que es nuestro alcalde del distrito de La Molina. Y el sindicato ha llegado en un consenso con la autoridad. Y la autoridad, tenemos un constante diálogo con la autoridad para poder... Hay temas económicos que vienen a favor de los trabajadores y la autoridad se ha comprometido en cumplir en varios aspectos, tanto económico, lo social, y ese es un tema muy importante para que la autoridad siempre cumpla con los trabajadores. Pero en este caso siempre el sindicato, somos un sindicato, los dirigentes somos un sindicato que vamos por el diálogo. Y si buscamos un diálogo con la autoridad y la autoridad nos abre la puerta y podemos llegar a un buen puerto para que se pueda conseguir logros a favor de los afiliados. Y eso es importante, y eso es rescatable, y así deberían ser a nivel nacional también que todos los alcaldes trabajen con su sindicato, trabajen con el sindicato, con sus dirigentes, y pueden llegar a un consenso, y de ese consenso se puede conseguir muchos logros a favor de los trabajadores. Finalmente, algo que quisieramos preguntarle, ¿qué aspectos de plataforma están ustedes luchando dentro de la municipalidad y que deben materializarse, aparte de lo que significa el trabajo general por reconocer sus derechos para que, como obreros municipales, ustedes puedan estar sujetos ya a un reglamento de una ley que no les pueda poner en peligro su estabilidad laboral y su beneficio logrado? Bueno, en realidad, en este momento, quiero saludar a nuestro secretario nacional, que es Mauro Chipana, a través de la Federación Nacional, y nosotros somos sus afiliados, los sindicatos a nivel nacional, buscamos la forma de que las normas, las leyes, siempre estén a favor de los trabajadores. Que también hemos tenido el apoyo de la congresista Milagros Salazar de la Torre, que ha sido la protagonista de la exclusión de la Ley Servir, y desde aquí mandamos nuestro saludo, nuestro aprecio, que ella se ha identificado con nosotros, nos ha escuchado, y hoy en día, gracias a ella, a su proyecto, y agradecer al Congreso, a todos en pleno, que han apoyado esta exclusión de la Ley Servir a favor de los trabajadores. Pero también aún hay falta, aún todavía hay mucha falta que hacer. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede? Si bien es cierto, estamos excluidos de la Ley Servir, y la Ley Servir tiene normas que están amarradas con el MEP, o Servir. Nosotros, como obreros municipales, que somos 728, o secretario legislativo privado, pero, ¿qué sucede? Y aún todavía tenemos que hacer las consultas a servir, y nos tenemos que regirnos a las normativas que todavía el MEP nos exige. Y esas normas ya no deberían permitir. El Congreso debería evaluar estos temas, porque afectan los derechos de los trabajadores. No podemos hacer las negociaciones colectivas, no podemos... Por ejemplo, tenemos trabajadores que han hecho valer su derecho a través de un proceso judicial, por un mandato judicial. Pero, ¿qué sucede? La norma misma indica que para que se cumpla ese mandato judicial, tienen que tener plaza, presupuesto, cuando en realidad se debe cumplir una orden judicial de manera inmediata. Entonces, hay cosas que las autoridades nacionales, los ejecutivos, los congresistas, deberían ver, enfocar de esta manera, para que esta situación no afecte a los obreros municipales. Bien, Andrés, muchas gracias por atendernos. Quiero mandar un saludo a todos los obreros a nivel nacional. En este momento, nuestro secretario nacional se encuentra en Cusco. Hay una convención, justamente para ver netamente temas laborales que es para allá. Una plataforma de organización, una plataforma de lucha. Entonces, eso, quiero saludar a todos los obreros, y saludar también a mis compañeros que acá estamos cumpliendo 45 años, y así muchos obreros también en algún momento estarán cumpliendo su aniversario. Y sigamos para adelante, y saludos para todos. Y también saludos también para la prensa que nos acompaña. Muchas gracias.